Hola amigos y amigas de Youtube, ¿qué tal estáis? Aquí estamos en otro vídeo más del Roat Y nada, vamos a... A seguir, estamos aquí... Dademe un segundo, creo que en las tumbas de maná Creo que son tumbas de maná Esta mazmorra Sí, tumbas de maná, sí, coño, si lo tienes ahí, ¿sabes? Madre mía, qué ciego estoy En fin, vamos a seguir con el Roat Es que me habéis pillado aquí Que he empezado a grabar, pero... Un poquito de imprevisto, ¿sabéis? Bueno, venga Vamos a darle caña Ya estamos al 64 Aquí a full Y seguimos con nuestro amigo el Tanque Pro Que se tanquea el mundo Y vamos a full Y a ver cuántos bosses tiene Pues este tiene un boss más de lo normal Pandemonius Es el primer boss Aquí tenéis su historia y de todo Y la verdad es que de tumbas de maná No tengo ni idea de la historia También me metí aquí cuando empecé a jugar al WoW Fue hace años Y no me acuerdo de nada Hablando claro No recuerdo nada No recuerdo nada No recuerdo nada No recuerdo nada Está fuera de mi alcance Necesito acercarme Desde luego El arte de quiteo que tiene este tanque Es brutal Hablando en serio Yo creo que él tanquea mejor que yo Bueno, creo no Estoy bastante seguro De que tanquea mejor que yo No resistáis No resistáis ¿Sabes? Eso lo dice porque tiene miedo Está cagado Está fuera de mi alcance Uy Está demasiado lejos Ah, vale Decidió ¿Por qué me quita tanto? Digo No me tendré que meter Iba a decir yo Ostras, me he metido ahí dentro Y no tenía que meterme ¿Sabéis? Pensaba que iba a morir y todo Digo, va Como Ponga todo el rato 700 700 al final Me guardaré el rugido del dragón Para cuando acumule más Y bueno gente Espero que os esté gustando El roat Ya sé que llevo bastantes Mazmorras seguidas Pero es que Hoy que puedo Quiero aprovechar Para darle a full ¿Sabéis? Hoy quiero aprovechar Exprimir el wow a full Y así os traigo la serie Más seguido Porque es que he pegado Pegué un parón De una semana Y eso no puede ser Está demasiado lejos Y creo que ya Para las siguientes Mazmorras Ya me pondré En tanque Porque llevamos ya Mucho tiempo en furia Y yo que sé Me apetece cambiar Un poco Y creo que os enseñaré La sorpresa Que os tenía que enseñar A nivel 90 Os la enseñaré ya Porque sinceramente Se hace mucho De esperar ya Vamos a tardar mucho En llegar al 90 Y además Son Lo voy a ir diciendo ya Son objetos Muy buenos Para Vamos Que harán Que estemos rotísimos Tendremos un montón De daño Aguantaremos un montón Tengo el set Completo ya Nada más pueda Os lo enseñaré Y vais a flipar Porque cuesta Un montonazo De acero No tengo un objetivo Y el siguiente ¿Para cuándo viene? Madre mía Ah, está aquí Ah, bueno Pero después vienen Los dos Estos seguidos Prácticamente Esta mazmorra Está en el bosque De Terokar Creo Ahora que lo he dicho En voz alta No estoy seguro Ah, sí Eh, por cierto He aprovechado Y he mirado así Entre mazmorra Y mazmorra Los comentarios Que me pusisteis Porque ya os digo Ando De cabeza No estoy haciéndoos Mucho caso Y os merecéis Que os haga caso Bueno, la cosa Es que os he leído Y ya he visto Que por ahí Ya hay alguien Que conoce a Swift Y me alegra mucho Sinceramente Porque Aunque sea Creo que es ¿Qué es americano? ¿Qué es americano? ¿O de Estados Unidos? No estoy seguro ahora De dónde es Pero aunque hable en inglés Yo la verdad es que Algunas cosas las entiendo Pero otras no Pero me encanta verle jugar Sinceramente Muchas veces Eso es Lo que me gusta Lo que me gusta de los vídeos Que aunque no te enteres De nada De lo que dice el tío Aunque te enteres De poco Pues como el juego Es bueno Pues tú lo miras Igual De lo bueno que es El juego Y el que lo juega Eso sí que es magia En mi opinión Y bueno En este vídeo Aprovecho para repetiros Que si me queréis Hacer preguntas Sobre mí En plan Pues ¿Cuántos años tengo? ¿Cuál es mi nombre de verdad? Porque obviamente No me llamo Grumet No llego Al Yo qué sé Al módulo Y me dicen ¿Qué tal estás? Y yo Bien hijo puta Y tú Y el bien ¿Qué? Y ahí es cuando ya se le digo No En realidad no pasó nada Nada pero Yo qué sé Cosas así En plan ¿Cuántos años tienes? ¿Qué estudias? ¿Qué juegos te gustan? ¿Tu música favorita? Yo qué sé A lo que se os ocurra Si queréis participar Y después Lo que haré será Hacer capturas de pantalla Y cada pregunta Pues Haré una captura de pantalla Por ahí Pondré de fondo Pues yo qué sé A mí en el WoW O Yo qué sé Cualquier otra cosa Ya Ya veré Bueno ya estamos en este boss Tabarok Aquí tenéis su historia Si queréis verla Pues le dais Un pausazo Fuerte ahí Y de momento Vemos que tiene Un stun Bastante bueno Ostras Por un segundo Pensé que Estaba en el suelo No me da tiempo Ni acabar la furia A ver esta espada No me gusta La verdad Estas espadas así No No me gustan Las podría coger Para transfigurar Pero sinceramente Me gusta más La espada Que llevamos ahora Coño Pégale Mira eso Me estoy poniendo nervioso Hasta yo De no pegarle Y como veis Poquito a poco Voy blindeando Cada vez más Ahora me pondré El ejecutar En blindeo Pero claro Le falta todavía Mucha práctica Quiero blindear Todas las teclas Tampoco Pero sí La mayoría Oh my god Todavía no puedo Hacer esto Ostras No sabía si me curaba O no Me he tirado Esto y todo Es que he quitado El agro No sé qué he hecho Adiós El tanque este Se pasa mucho Yo creo que Yo creo que no tardaremos Mucho En wepear Mira Heller muerto No claro Si sorry De que Es normal Que mueras Es normal Que mueras Porque estamos Yendo contra Un montonazo De De tíos Mira mira El tanque Por allí va ¿Sabéis? Por allí va Quiteando Y corriendo Y no hay quien Lo coja Ha muerto Ya Coño con el Fea Me van a partir La cara Uff Voy a morir Porque mis compañeros No han dejado Que me curara Uff Menos mal Que el Heller Me ha salvado Quería darle Al ataque de victoria Para curarme Pero Uff Pero no me han dejado Mis compañeros Básicamente Ah no Mira esto Esto es un área Esto es un área Del monje Heller Buah Pero entonces Ya decía yo Cuando estaba Resucitando Yo vi esa área Y pensé Que era de De resucitar Pero no Era de la cura Del monje Vale Vale Supongo que me vais A comentar algo Porque ha sido Una tontería Lo que dije En el vídeo Bueno Espero que me lo sepáis Perdonar Como Igual que me perdonáis Muchos de mis defectos Pues me perdonáis Ese también En fin Ya vamos a por Yor Un candle vacío De velocidad Y poder Ilimitados Bueno Eso es un poco Discutible Es un poco Discutible Porque si tuviera Poder Ilimitado No va a perder No perdería Contra los otros ¿Dónde está? No le podemos ver Todavía Es que claro Estos tíos ¿Qué significa esto? Me tenéis que disculpar Pero no esperaba Compañía Como podéis ver Estamos algo Preocupados Ahora mismo Pero no importa Puesto que soy Un gentil Anfitrión No se atendería Personal Bueno Ahí tenéis Al príncipe Nexo Que ese tío No sale aquí ¿O qué? Sí es este Pues Yor No está El Yor Este No sé Me voy a callar Porque no lo sé Como en el servidor Como en el servidor privado No sabes nunca Que está Bucky Que no Es raro Lo habremos matado ya Y ni me he enterado Pues podría ser Sinceramente No sé Me he quedado Un poquito Rayado Ahora mismo Yo Cuidado No os matáis a todos A la vez Yo aquí Si quisiera trolear Pegaría un rugido Me los cargaría a todos Y seguro Que alguien moría Porque mira Yo casi muero Y soy de los que Más se obtiene A esos bichos Hay que cargárselos Rapidito Vale Ya se los cargan ellos Porque hacen mucho daño ¿Esto es al final ya? ¿No verdad? ¿O sí? ¿Ya está? Ostras Pues no recordaba Que fuera tan corta Tumbas de maná Bueno Bueno pues gente Espero que os haya gustado Y ahora Como vais a ver Como habréis visto En el título Porque lo voy a poner Vamos a abrir Las tres cajas De De las mazmorras A ver ¿No me han dado caja En esta o qué? Uy madre Que ciego estoy A ver Vamos a ir una a una Poquito a poco Que ya sabéis Que me cuesta Ay pues no la veo Bueno pues mira Si Si está por ahí Pues nos dejamos Una por abrir Y ya está A ver Por esos guantes Quizá No que va Perdemos Mucha fuerza Toma Y otros guantes ¿Sabes? Estos sí Que me dan crítico Bien Vamos a entregar Las misiones Que vamos a subir Al 65 Pillamos talento Ah no Es al 75 Buah Ahí está Nivel 65 Ya Ya nos queda Menos para el nivel 100 Aunque aún nos queda Un larguísimo trecho Pues nada gente Aquí estamos Con 274 De oro Nivel 65 Y nada Ya para los siguientes capítulos Pues supongo que Me cambiaré a protección Empezaré a tanquear Igual que cuando Empecé a grabar Y a todo Y nada Nos vemos en los siguientes capítulos Adiós gente Que vamos a hacer